Hola y bienvenidos a Contraplano. El precio de la benzina sigue en alza y el jueves pasado en AAP, Empresa Nacional del Petróleo, señaló que esta semana volverán a subir los precios, la benzina de 93 y 97 octanos tendrán un incremento de 11,1 pesos por litro, ubicándose así en 1187,7 por litro. Con esto sería la tercera semana consecutiva de alzas. La Comisión Nacional de Energía, CNE, junto con sus cifras y sumado por lo informado de ENAP, nos cuenta que ya en la región metropolitana desde este jueves la benzina de 93 octanos alcanzará los 1,331,3 por litro. La de 95 se ubicará en 1,365,5 mientras que la gasolina de 97 octanos llegará a los 1,405,8 pesos por litro. En lo que va del año 2022, la gasolina de 93 octanos acumula 335,9, la de 95 acumula 349,9 y la de 97 octanos 365,4 pesos. Pasemos a revisar una nota, donde escucharemos opiniones de conductores, la presentación de una reforma constitucional, y la proyección para fin de año de los valores. El dólar este jueves llegó a un nuevo máximo histórico, y la benzina ya lleva un año de corrido con precios nunca antes vistos. Cuando hablamos de uno, no podemos dejar de mencionar al otro. Cuando sube el dólar, todo se dispara. Presión en el costo de la vida y, por supuesto, en el valor de las benzinas. Es uno de los factores que determina su precio. Hemos presentado una reforma constitucional para rebajar el impuesto específico a los combustibles. La idea de este mecanismo es que durante tres meses, y renovable por tres meses más, se pueda bajar el impuesto. La propuesta es que se baje en un 50%, un proyecto a más de los tantos que hay en el Congreso, que busca modificar o eliminar el impuesto específico a los combustibles. Si tomamos como referencia que el litro de benzina de 93 octanos llega a $1,220 pesos en algunos servicentros de la región metropolitana, y le sumamos alzas semanales de $13 pesos antes que se acabe el año, llegaría a los $1,500. Como pudimos notar, ha ido en incremento el valor de los combustibles y perjudicando el bolsillo a nivel nacional. Pero este viene alzándose desde hace un tiempo por factores a nivel país, como la inflación y demás sucesos. Por otro lado tenemos factores externos como el precio del petróleo, el cual se ha disparado especialmente desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania. También, el precio del dólar y el alza en los precios del flete en los contenedores que transportan el combustible. ¿Crees que en algún momento vuelva a bajar y estabilizarse a un valor más moderado? ¿Apoyas la reforma para rebajar el impuesto específico a los combustibles? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte, compartir y darle me gusta, de esta manera podemos llegar a más personas. Que tengan un excelente día.